Luego de que un payaso muere por accidente cuando estaba haciendo un show, en frente de muchos niños, años después regresa a tomar venganza, matando a todas aquellas personas que provocaron su muerte. Antes de comenzar con el video dejen su like y comenten aquí abajo si les gustaría que te adquiera más películas de payasos asesinos, ya que a mí en lo personal todas las que he visto me parecen muy entretenidas. Además de esto escriban que es la primera cosa que tienen en frente suyo, ya que con eso se defenderían si algún día un payaso asesino los ataca. Todo comienza cuando vemos un huevo pintado con la cara de un payaso, mientras de fondo una pareja está teniendo un rapidín. Cuando la chica le pregunta al payaso de nombre Stitches por qué tiene ese huevo, él responde que cuando una persona quiere iniciar en el mundo de los payasos, lo primero que tiene que hacer es pintar uno que se parezca a él, ya que es una tradición. En ese momento se nos cambia la escena y conocemos a un niño de nombre Tom, el cual está cumpliendo años. Luego de que la mamá del chico parte el pastel y deja el cuchillo en el lavavajillas, vemos como Kate y Tom van a la casa del árbol para que ella le dé su regalo, el cual resulta ser un beso en el cachete. Luego de esto vemos como el payaso Stitches por fin llega a la fiesta de Tom. El único problema es que después de unos minutos, los niños se empiezan a aburrir porque el show del payaso no está tan chido, y es por ello que Vinny le ata sus zapatos sin que el señor se dé cuenta, para segundos después recibir un balonazo de Tom, provocando que caiga directamente en el cuchillo que su mamá dejó en el lavavajillas. Cuando los niños ven que el cuchillo quedó clavado en la cara del payaso, más rápido que en chingas se van del lugar. Tom es el único que se queda viendo la espantosa escena, y al percatarse de esto Stitches, trata de matar al niño pero termina resbalándose con su propia sangre, y ahora sí se muere. Al Tom sentirse mal, gracias a que por su culpa el payaso cayó en el cuchillo, visita su tumba para pedirle disculpas. En ese momento el chico ve como un montón de payasos entran en el edificio, por lo que decide seguirlos y ve como todos están realizando una especie de ritual, con el huevo de Stitches. Al ser descubierto por los payasos, el líder le dice al niño que un payaso que no termina su show, nunca puede descansar en paz. 6 años después de todo este desmadre, vemos como Tom ya se convirtió en un adolescente. Gracias a lo que el chico vivió cuando era un niño, ahora debe medicarse porque frecuentemente está alucinando con payasos. Al bajar a desayunar Valerie, o sea la mamá de Tom, le dice a su hijo que no estará mañana en su cumpleaños, ya que tiene que trabajar todo el fin de semana. Cuando el chico llega a su escuela, la película nuevamente nos presenta a los niños del inicio, los cuales son vulgar. El niño gordito de lentes. Vinny, quien fue el que le amarró las agujetas Stitches. Kate, la niña que le dio el beso al cumpleañero. Richie, quien no tiene mucha relevancia en la historia. Y finalmente Sarah y Paul, los cuales se volvieron bullings de Tom. Al ingresar a su salón, vemos como las alucinaciones de Tom son muy perturbadoras, ya que imagina a su profesor vestido de payaso, arrancándole el titán a Vinny. ¿Qué mamada? A la hora del receso Tom, invita a sus viejos amigos a su casa para celebrar su cumpleaños, pero el problema aquí es que por la noche Vinny, valiéndole madre lo que Tom piense, postea la invitación de Facebook para que más gente vaya a la fiesta. Al mismo tiempo que Vinny estaba haciendo esto, vemos como su invitación sale volando por su ventana, y no sabemos por qué pero por casualidades de la vida, esta termina cayendo en la tumba de Stitches. Al día siguiente durante la fiesta todo iba relativamente bien, hasta que de repente se nos cambia la escena, y vemos como Stitches sale de su tumba luego de 6 años, ya que está buscando vengarse. De regreso a la fiesta Tom, estaba platicando con Kate cuando de pronto es interrumpido por Paul, quien aparece disfrazado de payaso para hacerle una broma pesada. Obviamente esto provoca que el cumpleaños se enoje, y decide estar solo en su casa del árbol, pero Kate lo sigue. Una vez estando ahí, Tom le confiesa a la chica lo que vio en el cementerio cuando era un niño. Al investigar más acerca de lo que vio en el cementerio, descubrió que cuando te conviertes en payaso, tienes que pintar tu rostro en un huevo para que tu alma y tu espíritu queden plasmados en él. Al mismo tiempo que Tom, le estaba contando todo esto a Kate, Stitches llega con Paul quien estaba en la azotea de la casa, para arrancarle una oreja, un brazo, y finaliza metiéndole un patadón a su cabeza, separándola de su cuerpo. Después de matar a Paul, el payaso usa su nariz para encontrar a Paulger, el chico gordito de lentes. Él se estaba comiendo unas albóndigas cuando de pronto Stitches lo encuentra, y con ayuda de un abrelatas le abre el cráneo, para segundos después sacarle tres bolas de cerebro. Unos cuantos minutos después Tom, usa su telescopio para ver cómo va la fiesta desde la casa del árbol, cuando de pronto ve a Stitches en el ático. Justo en ese momento Sarah aparece buscando a Paul, y aprovechándose de la situación el payaso, usa un paraguas para sacarle los ojos a la chica. Rápidamente Tom, intenta alertar a sus amigos sobre que vio a Stitches, pero al pensar que otra vez es una de sus alucinaciones, nadie le hace caso. Al encontrar a Richie solo, Stitches le infla un intestino en forma de perrito, y segundos después con ayuda de un inflador, le llena la cabeza de aire hasta que ésta explota. Como Tom no se quedó tranquilo gracias a lo que vio, va con Vinny para decirle nuevamente que vio a Stitches en el ático, y cuando Vinny sube y encuentra el cuerpo de Sarah, se da cuenta que lo que dice su amigo es cierto. Más rápido que en chingante a la habitación donde estaba teniendo un rapidín, para ponerse su ropa, cuando de pronto Stitches aparece en la cama. Al escuchar el desmadre Tom entra al cuarto con un cuchillo, y se lo clava al payaso, para segundos después meterle de chingadasos en el piso, y salir corriendo. Mientras tanto en la fiesta vemos como una amiga de Richie encuentra su cuerpo deshecho, y en ese momento Stitches una vez más aparece. Todas las personas en la fiesta salen bien asustadas de la casa, pero cuando Kate recibe un megaputazo por parte del payaso, Tom es el único que se queda a ayudarla. Rápidamente Stitches intenta ahogarlo en el lavaplatos, pero inteligentemente el chico usa jabón líquido para detenerlo. Cuando Tom ve un montón de huevos tirados en la cocina, recuerda al que vio en el ritual, y piensa que si lo destruye finalmente el payaso se va a detener. Más rápido que en chinga a Kate y Tom, se van en sus bicicletas directo al cementerio, mientras vemos como Stitches los persigue. Cuando los chicos llegan al edificio encuentran el huevo de Stitches en cuestión de minutos, pero justo en ese momento el payaso los acorrala, y les quita el huevo. Al no saber a quién va a matar primero, el payaso le pide a Tom a aventar una moneda, mientras vemos como Vinnie, quien realmente enulló como todos los demás, le amara las agujetas al payaso igual que cuando era un niño, y cuando Tom le avienta la moneda al ojo, provoca que Stitches caiga encima de su huevo, y se deshaga como si fuera uno. Al final, vemos como Tom, finalmente logró ser novio de Kate, en el edificio del cementerio líder de los payasos, logra reconstruir el huevo de su amigo con éxito, y así termina, Stitches. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!